Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes, ya siempre digo buenos días, pero ya estamos exactamente a las doce con un minuto del mediodía, y nos alegra estar aquí con ustedes, gracias al señor, estamos nuevamente delante de estos micrófonos, y pues hoy como ven ustedes, los que están a través del Facebook, tengo un invitado muy especial, estoy con el pastor Jorge Porras Benedetti, con quien vamos a hablar en unos minutos más, así que permanezca ahí en la sintonía, hoy tenemos un tremendo programa, así que no se mueva de ahí, vamos a empezar como siempre solemos hacer, orando, poniendo todo en manos del señor, porque ustedes saben, siempre se los digo, es importantísimo poner todo en manos del señor, porque él es el que está en control de absolutamente todo, ¿Verdad? Así que me acompaña, vamos a orar. Amado Dios, gracias. Una vez más, gracias, señor, por este precioso día que nos das. Señor, un día que preparaste especialmente para cada uno de nosotros. Tú, señor, solamente tú estás en control de absolutamente todo, y solamente tú, señor, nos revelas tu voluntad. Padre amado, te pedimos, señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, que podamos, señor, aplicar lo que aprendemos, que podamos, señor, ser sensibles a tu voz, que tu santo espíritu nos guíe en todo tiempo, señor, y que adonde quiera que vayamos, señor, podamos ser verdaderos embajadores tuyos. Señor amado, en estos minutos de programación ponemos en tus manos, señor, cada una de las cosas que vamos a decir y hacer. Que seas tú, señor, a través de tu palabra, revelando, señor, a cada corazón necesitado lo que tú quieres decir. Que seas tú, señor, a través de tu santo espíritu, llevando el consuelo y la esperanza a aquellos que lo necesitan. Amado Dios, permítenos ser un instrumento tuyo, señor, que podamos llevar paz a quien lo necesita, señor, a través de tu palabra, señor, no con nuestras palabras. Ayúdanos, señor, a que en todo tiempo, padre, podamos glorificarte, bendecirte y alabarte y reconocer, señor, que solamente tú eres el gran yo soy, que solamente tú, señor, eres el mismo de ayer, hoy y siempre, el que abrió el mar, señor, para que su pueblo pasara, el que, señor, hace que lo que es imposible sea posible. Ponemos en tus manos, señor, cada uno de nuestros deseos, nuestros anhelos, cada uno de los deseos y anhelos de nuestros amigos en la audiencia, señor. Te pido especialmente, padre, por aquellos que están presos, presos en una cárcel, señor, tal vez como consecuencia de sus acciones, señor, pero te pido, padre, que tu santo espíritu redargulle esos corazones y los lleve al arrepentimiento, que seas tú alcanzando, señor, aquellos que necesitan de ti. Y te pido también, señor, por aquellos que están presos, no en una cárcel, señor, sino por el espíritu, señor, de maldad, de vicio, de drogas, cualquier cosa, señor, que los esté atando. Te pido, señor, que seas tú liberándolos en el nombre del padre, del hijo, y del espíritu santo. Señor amado, quedamos en tus manos, sabiendo que solamente tú eres el todopoderoso, el que todo lo sabe, y el que todo lo ve, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hemos orado, hemos puesto todo en manos del señor, y ustedes saben que eso es importantísimo, y una oración no es una oración completa, sino abrimos la palabra del señor, y también, pues, tenemos que adorar, ¿verdad? Vamos a escuchar esta melodía que dice mucho de un salmo que a mí me encanta, el salmo ciento veintiséis, por si usted no lo sabía, y ha cantado esta canción, y la ha danzado, y todo, pues mire que esta canción habla precisamente de ese salmo, que más adelante lo vamos a a leer un poquito, pero vamos a escuchar esta canción, que dice, así. Cuando el señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, y mi lengua de alabanza, entonces dirá la naciones, grandes cosas y soy el señor, me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Veis! 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 Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria, hasta su tono yo me mostraré Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia Me gozaré y le daré toda la gloria, hasta su tono yo me gozaré Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba ¿Y sabe por qué? Porque estamos llenos de gozo al saber que Cristo nos libertó Y que en nosotros habita el Espíritu Santo ¿Se imagina eso? Bueno, no se lo tiene que imaginar si usted ya es cristiano Porque usted lo vive, ¿verdad? El gozo que hay en mí, el gozo que habita en mí por haber entendido que Cristo murió Y me libró de mis pecados Es un gozo que nadie me lo puede dar Solamente el Señor Y eso creo que usted como cristiano lo siente Y si usted no es cristiano Y todavía no lo entiende No lo está procesando bien Pues le aconsejo que siga en la programación Y en unos minutos más usted va a entender muchísimo más de lo que le estoy hablando Vamos a continuar aquí con la programación Yo quiero leerles el Salmo Es justamente entrando una llamada aquí Y me bloqueó el teléfono Pero vamos a leer el Salmo 126 Que yo les estaba diciendo Que es la canción que hemos escuchado La canción dice Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion ¿Sí? Seremos como los que sueñan, dice Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Estaremos alegres Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová Como los rayos del Nehue Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla Este es un texto precioso Si entendemos realmente el contexto en el que se está diciendo esto Tenemos que entender que no se está hablando de cualquier cosa Esto está dentro de un contexto Y probablemente este Salmo se escribió Para poder entender claramente lo que Lo que pasaba en ese momento Era que las tribus, la tribu de Israel Se habían dividido Entonces ellos estaban esperando el cumplimiento de una promesa Que se volvieran a reunir Que sean traídos de la cautividad Y entonces probablemente este Salmo se escribió en esa época O tal vez ya estaba sucediendo, ¿verdad? Lo que pasó fue que en los años, en 208 años Esas tribus vivieron separadas de la adoración a Dios Pero Dios luego los une Y usa a los asirios como juicio Ellos fueron invadidos y llevados cautivos Los invadieron y nunca más regresaron Pero cuando regresan, pues obviamente ellos se rebosan de alegría Porque obviamente después de que el rey Nabucodonosor Hace todo lo que hizo Que se destruyó el templo Se quedó con todos los tesoros Y todas las cosas que pasaron Si usted lee la Biblia se va a poder enterar de esto Entonces se da cuenta que Dios cumple con cada una de sus promesas Y nos vuelve a unir Y entonces este Salmo habla de todo eso Yo me imagino la alegría y la felicidad De aquellos que volvieron de la cautividad Y hay gente ahora que está cautiva también No estamos en esa época Estamos viviendo otros tiempos Pero hay gente que está cautiva De adoraciones a dioses falsos De cosas que no son las que Dios quiere para sus vidas Y hay que alegrarnos cuando uno de esos cautivos Vuelve al lado del Señor, ¿verdad? Pero bueno, cuando sucede eso Nosotros nos alegramos Y estamos viviendo un avivamiento Nos alegramos tanto Nuestro corazón vibra Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación Yo les mencioné que estoy acompañada Por el doctor Jorge Porras Benedetti Con quien vamos a hablar justamente De ese tema que estoy mencionando Un avivamiento Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias Bendiciones a todos Un placer saludarles en este día Me alegra tenerlo aquí Porque de verdad Hablar de este tema es importantísimo Yo hice un pequeño resumen así rapidísimo Por el tiempo Pero hablar de avivamiento Pastor, creo que es importante Porque a veces mucha gente confunde Lo que es un avivamiento ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento básicamente es un despertar Y el ejemplo El mejor ejemplo que tenemos Hay varios ejemplos en la Biblia En Hechos 2 tenemos un despertar Un avivamiento que sucedió Todo eso está basado en el avivamiento Que se produjo Después de la liberación de Israel De Babilonia Cuando el rey Ciro Profetizado en el capítulo 45 De Isaías Dios lo había profetizado Al rey Ciro 150 años antes de que apareciera Así es Y había profetizado Que Israel iría a Babilonia Por 70 años ¿Por qué 70 años? Porque habían violado 70 Shemitah Es una Shemitah La Shemitah según Levítico 25-26 Era la celebración que se hacía Cada 7 años Para dejar Descansar la tierra El Señor les daba 7 años de trabajo De siembra Y el séptimo año No podían cosechar Ni trabajar Y el Señor Al sexto año Le daba suficiente Para los 3 años venideros Le daba mucha abundancia Pero en el séptimo año La Shemitah Era para bendición Donde Dios lo iba a bendecir Levítico 25-26 Si ellos obedecían la palabra Y dejaban la tierra descansar La gloria y la bendición De lo que venían ellos Pero si quebrantaban la Shemitah O sea el séptimo año Entonces vendría juicio sobre ellos ¿Qué pasó? Para resumir eso por el tiempo Israel violó durante 490 años La Shemitah Para que se den 490 años Tenemos que contar Cuántas Shemitah son Son 70 Shemitah Que son cada 7 años 7 por 749 Fueron 70 Shemitah Fueron 490 años de violación Los envía a Babilonia ¿Por qué? Sí Porque habían violado la tierra Entonces los saca Les había profetizado A través de Jeremías Que vendían 70 años De opresión Y de cautiverio en Babilonia Porque habían violado La palabra La Shemitah El descanso Los saca ¿Para qué? Para que la tierra Descansara 70 años No cultivaron No hicieron nada Y los llevó a Babilonia Por la desobediencia Ofrecían sus hijos A Molok Hicieron cuanta cosa había Y luego Él anuncia 150 años antes En Isaías 45 Que su siervo Su hijo Ciro Así lo llama él Vendría a Babilonia Tomaría Babilonia Y usaría a Ciro Para sacar Israel De Babilonia Y lo regresaría A la tierra El profeta Daniel Que vivía desde los 16 años En Babilonia Que había pasado Por 7 reyes anteriores Le tocó a Ciro Le leyó la escritura a Ciro Le mostró a Ciro Donde estaba La palabra profética Sobre él Hacía 150 años Cuando Ciro ve eso Quedó sorprendido Y bueno Se dio Dios le habló A través de Daniel Hizo el edicto Y le dijo Que saldría Cuando se cuenta el tiempo Desde el edicto de Ciro Dijo Daniel Daniel capítulo 9 Versículo 24 a 27 Le dijo Que pasarían Desde la salida Fecha y hora Pasarían 7 semanas de año O sea 49 años Que se irían Y en 49 años 7 semanas de año Recontinuaron Los muros de Jerusalén Que después de eso Pasarían 62 semanas de años Hasta la muerte del Mesías 7 semanas de año Que son 49 Más 62 semanas de año Serían 69 semanas de año Eran 70 Suma un total Suma un total Hasta los 62 semanas De la muerte de Mesías De 483 años Que Daniel profetiza En Daniel capítulo 9 Entonces dice Después que pasa El año 483 O sea La semana 69 de año Entonces El año siguiente El Mesías moriría Entonces Daba la fecha exacta Del Mesías Y cuando tú miras aquí En la Biblia Tú miras En Mateo capítulo Que es un pasaje Bien interesante Lo que dice acá En Mateo capítulo 16 Versículo 3 Si tú lo buscas ahí El Señor le dijo algo A los fariseos En su tiempo Impresionante Porque en Mateo 16 3 Si quieres lo buscas Que esto es muy importante Si lo puedes leer Lo lees Para que vean Lo que dice el Señor Porque a veces la gente No sabe por qué El Señor decía eso Pero era que le estaba Haciendo recordar eso Mateo 16 3 Como lo dice Lo dice de esta manera Le dice Le dice Mateo que te di 16 16 3 Aquí lo tengo Y por la mañana Ajá Hoy habrá tempestad Porque tiene Arreboles El cielo nublado Hipócritas Sabéis distinguir El aspecto del cielo Mas las señales De los tiempos No podéis Fíjense Que le estaba diciendo Ustedes saben Distinguir Verano Invierno Todo eso Pero las señales De los tiempos De que está hablando Saben lo que no hemos perdido Nosotros como iglesia Señales de los tiempos Amén Usted sabe Hermana Marilena Que a mi me estremeció El Señor en Venezuela Hace varios años Yo estuve en Venezuela Viva y venía Yo tengo aquí 37 años En Estados Unidos Pero en ese tiempo Dios me habló Que no saliera de Venezuela Sino para cosas muy puntuales Porque yo viajo Por el mundo entero Viajo a más de 60 países Y me dijo No saldrás por un tiempo Y eran 10 años Y me dijo Yo te voy a mostrar La señal de los tiempos Lo que van a ser Los tiempos finales Los dolores de parto Y la señal de mi venida Me quedé en Venezuela Salí muy poco Y durante esos 10 años Él me reprogramó mi mente Bajo la agenda divina Yo empecé a entender La agenda divina Me llevó a Génesis 1.14 Donde él dice Que colocó las dos lumbreras Y dice que las colocó Las dos lumbreras Para señalar los tiempos ¿Por qué señal los tiempos? Porque Dios tiene una agenda Y tiene tiempos proféticos Donde él hace todas las cosas En Génesis 1.14 No habla de estaciones del año La palabra que aparece ahí Señala mis tiempos Y habla de la palabra Moedín Eso habla de reuniones Convocatorias santas Reuniones santas Él estaba anunciando Que él Iba a tener Varias reuniones santas Con su pueblo Israel y ahora con nosotros El Israel de ahora Son los judíos Y los paganos Convertidos al evangelio Somos el verdadero pueblo De Dios ahora El verdadero Israel Está compuesto de judíos Y de hijos de Dios De cristianos Convertidos al evangelio Bueno, él dijo Que él marcaba esos tiempos En Levítico 23 Y se los especificó Israel Que nos sirve de modelo Porque eso que le revela En Israel En Levítico 23 Es el marco De revelación profética De la línea de tiempo de Dios Entonces Esas festividades No son festividades de Israel Sino para todos De la nación de Israel No Esos son tiempos Marcados por el pueblo Para su pueblo Sea el Israel nacional O sea nosotros hoy día Entonces cuando tú revisas Eso son los judaísmos El problema es que Quienes practican el evangelismo Con todo respeto Celebran eso religiosamente Y si Eso tiene una parte Muy espiritual Muy importante Pero son tiempos Marcados De señalamiento De las cosas Que han de venir No sé si te acuerdas En primera de crónicas Capítulo 2 De capítulo 12 Versículo 32 Él dijo Yo he separado De la tribu de Isaacar Doscientos principales Entre la tribu de Israel ¿Para qué? Dice Para discernir los tiempos Y para que Israel sepa Lo que debe hacer Y dice E Israel Y sus hermanos Siguieron los dichos O sea la profecía Y lo que Esa gente Preparada por Dios Les daba Entonces Le marcó los tiempos Y Isaacar La tribu de Isaacar Sabía Cuáles eran los tiempos Los conocía Sabía Que tenía que hacer Israel Y dice Que todo el mundo Seguía los dichos La profecía Que ellos decían O sea Dios a través De todos los tiempos Ha tenido hombres Por eso dice Amos Capítulo 3 Versículo 7 Que dice Que Dios El Padre Eterno No hace nada Sin antes Revelarle a sus siervos Los profetas Lo que va a hacer Eso es muy importante Porque la gente Pasa por alto eso Fíjense Ahí dice el Señor Mateo 16 3 ¿Cómo es que ustedes Dicen en las estaciones Y todo Y en la escritura mía Y en el Talmud también Y en el Talmud de Babilonia Y en el Talmud de Jerusalén Salía Y marcado el tiempo De la venida del Mesías Ellos sabían El tiempo que venían Mesías Y no lo aceptaron ¿Cómo es que ustedes Dicen en los tiempos Dicen en todo Y no decían En el tiempo de mi venida Entonces les estaba reclamando ¿Por qué? Porque los días Y las venidas del Señor Sea la primera o la segunda Tienen un tiempo específico Para venir Entonces De acuerdo a lo que usted Me está diciendo Entonces ya podemos Tener señales Ya hay señales De la venida del Señor Revelada A digamos Profetas O personas específicas Que ya pueden decir Estas son las señales Que ya el Señor Ok Con todo respeto Corrigo algo El Señor no dio Ninguna señal La Biblia dice Que Él dijo Jesús Dijo Que estos serían Dolores de parto Cuando habló De señal No habló de señal No habló de señales Dice Y esta será la señal Una De mi venida Vendré como un relámpago Que sale oriental Hasta el occidente Y habla de su señal Una Lo que viene antes No son señales Son dolores de parto El problema es que repetimos Lo mal que escuchamos De supuestamente hombres Que supuestamente Se supone que sepa la escritura Y dicen cosas Pero no Las palabras No son inocentes Nosotros tenemos Un grave problema El pueblo de Dios A la iglesia Al Señor ¿Cuál es el grave problema Que tenemos? Que no prestamos atención A las palabras Sino que usamos cualquier palabra Como sinónimo de cualquier cosa No Dios cuando va a hablar cosas Usa palabras específicas Las traducciones Lamentablemente Nos hacen mucho daño Porque se traducen mal Las palabras Entonces hablamos Si ya las señales Están cumplidas Ninguna señal Está cumplida Porque no hay señales Él habló de una Revisen la escritura O sea No me crea nada De lo que yo le digo Porque yo le digo a la gente No me crea nada Revisen Él habló de una ¿Cuál será la señal De tu venida? Dijeron los discípulos Cuando resucitó ¿Cuál será? ¿Cuándo establecerá ¿Cuál será la señal De tu venida? Entonces él hablaba De una señal Pero que hablaba Que antes de la ciudad Venían los dolores de parto Que era el preaviso Que se avisaba Lo que había de venir Y esos son los tiempos proféticos Entonces El pueblo de Dios Está desorientado Muy desorientado Se han cerrado Casi dos millones de iglesias En el mundo entero Después de la pandemia Pastores han abandonado Los ministerios Han abandonado Es una cosa horrenda Y Maracaibo Pastores con dos mil miembros Cuando empezó la pandemia Agarró todo Dejó todo el mundo botado Y se largó de ahí Y cada quien que agarrara Y así miles y miles de iglesias ¿Por qué? Porque no estamos Discendiendo los tiempos Y es importante Es importante Que nosotros Estudiemos la palabra del Señor Que podamos entender Lo que usted está explicando Porque obvio Hay muchas personas Que solamente Se quedan con lo superficial Exacto Con solo ir el domingo A la iglesia Tal vez con servir Y no es lo importante Creo lo importante Es poder estudiar la palabra Y entender Lo que el Señor Está diciendo Por eso venimos a Nueva York Nosotros tenemos Yo tengo en el ministerio Por gracia de Dios Ya voy a cumplir 45 años de ministerio He viajado por el mundo entero Conozco la iglesia En el mundo general Cómo está funcionando Y el Señor me ha mostrado Cuál es la situación que hay No hay discernimiento En los tiempos El pueblo de Dios Está asociado En cuanto a lo profético Hay muchas doctrinas Que se han introducido Dentro de la iglesia Que no aclaran mucho Las cosas Más confunden Y nosotros estamos aquí Para ayudar Para mostrar El avivamiento Que viene Por eso venimos A celebrar Pentecostés Venimos de Miami Y para toda Latinoamérica Porque tenemos miles Y miles de seguidores A través de las redes Ya celebramos el año pasado En Miami Ahora tocó Nueva York Si nos dirigió a Nueva York Porque nos movemos Como si nos diga Y ahora venimos aquí Para el día 3 Perdón 4 y 5 5 de junio En el hotel Plaza La Guardia Plaza Ahí frente al aeropuerto De La Guardia Venimos a celebrar Pentecostés Que es el Pentecostés Para producir un avivamiento Un despertar Vamos a repetir Porque esto es importante De muchas personas Que nos están escuchando Tal vez ya están interesados En poder asistir Eso va a ser El 4 y 5 de junio En el hotel La Guardia Plaza Esto está al frente Del aeropuerto La Guardia Y usted puede asistir Con algún costo Pastor Ninguno Nosotros Dios nos proveyó En estos eventos El Señor le dijo Vaya que yo le suple todo Todo está pago ya Nosotros Claro Ahí en esos servicios Siempre se recoge una ofrenda Que la gente quiera dar Voluntaria Pero nosotros No le estamos pidiendo Ni un centavo a nadie ¿Por qué? Porque debemos aprender Todos los ministros Que nosotros no podemos Depender ni de los diezmos Ni de las ofrendas Nada Eso es para la obra Nosotros los ministros Dependemos De cómo el Señor suple A sus Mire Yo tengo 45 años En el ministerio Yo no vivo de diezmos Tengo 350 ministros Bajo mi cobertura Yo no vivo de diezmos Ni de ofrenda Tengo 45 años Y el Señor a mí Es quien me suple todo Eso no quiere decir Que la iglesia O las congregaciones Que yo dirijo Me puedan bendecir Claro que sí Pero yo no dependo Si la iglesia se cerró Yo sigo dependiendo Del Señor Porque el Señor Dijo en Mateo 10 Dijo Que vayan Proclamen El evangelio del reino Eso fue lo que mandó El Señor a proclamar El evangelio del reino Y Ustedes serán dignos De su salario Y de Y de su sustento De su alimento Quien se responsabiliza De mí Como ministro Como pastor Como evangelista Como maestro Quien es el Señor Claro Y las congregaciones La gente tiene que A su diezmo Su ofrenda Eso está claro Reunirnos Tener congresos Y todo Pero yo no vivo de eso Es más A mí en Venezuela Me daban una partida Mensual De 3, 4 mil dólares Y yo la dejaba Dentro de la iglesia Yo no la usaba ¿Por qué? Porque yo dije Señor Tú eres mi dependencia Yo volví a sembrar Todo lo que me daban Lo dejaba dentro del templo Dentro para la obra Y la gente decía ¿Cómo usted se sostiene? Yo le decía Yo no quiero que me den diezmo Ni nada de eso Porque eso es para la obra del Señor A mí me suple el Señor Y mira hermana Un día me invitaron Alcanzas A un evento Y el pastor me dijo Yo no tengo plata No tengo ofrenda No tengo como pagarle Pero yo necesito que venga Yo le voy a reunir la ciudad Fui Reunir la ciudad Hicimos un evento grande Una semana antes de ir Me llamó un empresario De nuestras congregaciones Y me dijo Vendí un edificio así En la ciudad de Mérida Doctor Porres Y me dijo Que le dé esto Y me entregó Que fueron entre 7 y 10 mil dólares De ofrenda Y el Señor me dijo Eso es para cubrirte Todos los gastos Que vas a tener ahora Y el pastor No me podía dar ofrenda Ni pasada Yo pagué todo Cuando llegué allá Hice el evento Fue tremendo Y el pastor Pudo darme mil dólares De ofrenda Yo los recibí Pero ya yo estaba bendecido Con 18, 10 mil dólares Que Dios me dio Nosotros dependemos Del Señor No de la gente Exacto Bueno reiteramos Una vez más Porque ya estamos A punto de terminar El programa Pastor ha sido bueno Conversar con usted Y entender sobre todo La importancia De aprender Lo que dice La palabra del Señor Guiarnos por la palabra Del Señor Y no por otra cosa Entonces reiteramos La invitación Es del 4 al 5 de junio En el Hotel La Guardia Que está al frente Del aeropuerto La Guardia En Nueva York Y usted ¿Hay algún teléfono Donde puedan comunicarse? Sí, ahí está Es el 786-865-2913 786-865-2913 Permíteme entonces Decirle a todos Escúcheme No tiene ningún costo Usted puede venir Es totalmente free Gratis Los que son ministros Y líderes Y cualquiera que quiera No estamos haciendo Tampoco freno Para que la gente No vaya el día viernes Que nos está anunciado Ahí el día viernes En el hotel La Guardia Plaza Escúcheme Ministros Pastores Evangelistas Todos los que son Están en el ministerio Y hermanos El día viernes A las 7 de la noche O sea, este viernes que viene Tenemos una conferencia Mi esposa y yo Dada a todos Los que vayan Totalmente gratuita Donde vamos a hablar La vamos a contextualizar En los tiempos proféticos Y que es lo que está pasando El que se pierda Esta conferencia Se está perdiendo Lo que todo el mundo Está buscando La gente está buscando Explíqueme Que está pasando Ese día Lo vamos a contextualizar A todos Porque estamos aquí Y luego El sábado y domingo Escúchen El sábado y domingo A partir de las 10 de la mañana Hasta las 12 Y de 2 a 4 Sábado y domingo 10 de la mañana 12 Y de 2 a 4 Todo el día No por la noche Todo el día Estamos ahí totalmente gratis ¿Qué va a recibir ahí? Ahí le voy a revelar Cuáles son los misterios Que reveló el señor Cuando se dio Pentecostés ¿Qué pasó ese día? Nos han dado mucha información Pero no nos han dado Los misterios Que dijo el señor Que él nos iba a revelar Ahí le vamos a revelar Más de 20 misterios Que el señor dio En ese día Que debemos conocer No se lo puede perder Una vez más Reitero El lugar es En el Hotel La Guardia Plaza Frente al aeropuerto La Guardia En Nueva York Y el número Una vez más Es el 786-865-2913 No nos queda más tiempo Que puedan llamar acá Yo dejo esto aquí Para que llamen Para que reciban el número Llámenos por favor O preséntese El mismo día viernes En la noche si quieres Sábado Preséntese ahí En el Hotel La Guardia Que ahí lo vamos a recibir Lo vamos a bendecir No Esto es una cita divina No se lo pierda Por favor Usted va a tener Un marco profético Claro De lo que está pasando Usted va a tener Un relief Va a tener Una paz tremenda Después que usted Escuche esta conferencia Ahí se va a producir El gran avivamiento Que estamos esperando El gran despertar Definitivamente A eso vinimos A ayudar a los pastores A ministrarles A bendecirlos Y a que se abra La puerta de la bendición Grande al señor Amén Así lo creemos Doctor Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Si alguien me quiere llamar A mí Si alguien me quiere llamar No nos queda tiempo 786-691-6601 786-691-6601 6601 es mi teléfono Gracias María Gracias también Dios lo bendiga Y nos despedimos En los controles técnicos Mi hermano El pastor de jóvenes Eric Salgado Junior Y en la conducción Quien les habla María Elena Cruz Nos escuchamos La próxima semana Bye bye Radio Cántico Nuevo Presentó A tu alcance Subtitulado por el Estef delle